bienvenido a este vídeo tutorial de solidworks en este vídeo aprenderás a generar o crear piezas desde cero en este software iniciaremos generando un croquis de la pieza que se muestra en pantalla posterior aplicaremos una operación de extrusión para generar el el modelo 3d y editaremos este modelo 3d agregando algunos cortes y algunos chaflanes y redondeos a la pieza por último le aplicaremos un material a esta pieza el material será latón y obtendremos la masa de esta pieza el plano de esta pieza lo podrás encontrar en la descripción de este vídeo entonces comenzamos con el tutorial bueno antes de seguir en la descripción de este vídeo encontrarás el enlace hacia un curso completo de solidworks en el que podrás aprender desde cero el cómo generar estos modelos 3d cómo crear ensambles con estos modelos 3d o piezas individuales entonces este curso tiene un descuento de un 50% aprovéchalo y comenzamos con el tutorial cuando inicies el programa lo primero que debes hacer es generar una nueva pieza en la parte superior nos aparece la opción de crear un nuevo archivo vamos a seleccionar nuevo si es la primera vez que inicias solidworks te va a aparecer esta ventana vamos a seleccionar pieza y aceptamos ok esta es la interfaz de diseño de solidworks para la creación de nuevas piezas algo importante de mencionar es verificar el sistema de unidades en el que estamos trabajando en el lado inferior derecho de solidworks nos aparece las unidades vamos a estar trabajando con milímetro gramo y segundo igual si queremos cambiar el sistema de unidades únicamente seleccionamos el que nosotros querramos ya sea en pulgadas vemos que cambia el sistema pulgadas vemos que se cambió a pulgadas nosotros seleccionamos milímetros ok ahora lo siguiente en esta área de diseño nosotros tenemos tres planos de trabajo por default que es el plano alzado plano planta y plano vista lateral si queremos visualizarlos en en esta área de trabajo en esta opción donde aparece un ojo podemos desplegar y podemos seleccionar que nos muestre los planos de trabajo aquí tenemos los planos de trabajo que sería el plano alzado el plano planta y el plano vista lateral vamos a trabajar con el plano plano planta lo seleccionamos con botones que izquierdo del mouse presionamos el botón derecho y le vamos a decir que queremos hacer un croquis en este plano ok podemos igual seleccionar el croquis irnos a la pestaña de croquis y seleccionar croquis el programa por default nos va a poner normal a esta vista del plano planta si vemos en la parte izquierda o en el o en el manager nos aparece seleccionado el plano planta ok vamos a iniciar creando un círculo de esta pieza en la pestaña de croquis vamos a seleccionar el comando de círculo lo seleccionamos con un clic izquierdo del mouse vamos a trasladarnos al centro del plano planta o al origen si vemos nos aparece un recuadro en color amarillo cada vez que yo me acerco al centro o al origen de los planos esto quiere decir que me está generando una relación de coincidencia con el origen entonces vamos a dar otro clic izquierdo vemos que se genera el círculo damos otro clic izquierdo en cualquier área y ya tenemos generado un círculo vamos a repetir la misma operación si vemos el símbolo ha cambiado ahora es dos circulitos esto quiere decir que es una relación de concentricidad entre los dos círculos ok vamos a acotar estos dos círculos el círculo más grande va a tener un diámetro de 18 por 2 presionamos la tecla enter y nos genera el diámetro el círculo más pequeño va a tener un diámetro de 20 milímetros ahora lo siguiente en la parte superior vamos a generar nuevamente dos círculos ahora seleccionamos el comando de línea nos vamos a acercar al círculo más grande y nos va a aparecer este punto en en color rojo lo seleccionamos y trazamos una línea vemos que no se seleccionó el comando de línea para desactivar este comando de círculo vamos a presionar la tecla de escape y si queremos activar el comando de línea únicamente presionamos la tecla L y se activa el comando de línea seleccionamos el punto y trazamos una línea completamente vertical vamos a presionar la tecla de escape vamos a presionar la tecla de escape nuevamente presionamos la tecla L para volver a activar el comando de línea y trazamos una línea desde este punto de círculo hasta este círculo de manera completamente horizontal presionamos escape vemos que nos aparecen estas relaciones que nos dicen que la línea es completamente horizontal y estas relaciones que nos dicen que es coincidente con el círculo ok si llegara el caso de que la línea no sea completamente vertical por ejemplo puedo eliminar esta relación de posición esta relación del croquis perdón y yo puedo arrastrar la línea ok si yo quiero definirla completamente la selecciono y le voy a decir que sea hacer vertical y me vuelve a aparecer la relación de posición ahora voy a agregar una cota selecciono cota inteligente y vamos a acotar estos dos círculos con un diámetro del círculo más grande de 12 milímetros y el círculo más pequeño de diámetro 6 milímetros ok ahora vamos a generar una distancia desde el origen hasta el centro de este círculo vamos a colocar 45 milímetros y presionamos entra vemos que nuestro croquis ha cambiado completamente a color negro esto nos indica que el croquis está completamente definido si hubiera alguna línea en color azul por ejemplo voy a eliminar esta cota de 45 vemos que los círculos nos aparecen en color azul es porque el croquis no está definido completamente igual en la parte inferior de de solidworks nos indica que el croquis no está definido completamente si volvemos a agregar la cota de 45 vemos que nos aparece completamente en color negro y nos indica el software que ya está definido completamente nuestro croquis ok ahora lo siguiente vamos a generar una matriz circular de este croquis en la pestaña de croquis vamos a seleccionar matriz lineal de croquis vamos a desplegar en esta flecha y seleccionamos matriz circular de croquis en esta opción vamos a seleccionar el círculo de 20 milímetros y en entidades para la matriz vamos a aceptar cancelamos en entidades para la matriz vamos a suprimir la selección con la tecla suprimir y vamos a seleccionar este círculo este círculo y las dos líneas vamos a cambiar a 5 y únicamente aceptamos ok si vemos los croquis que he creado aparecen en color azul quiere decir que no están definidos entonces para definir estos croquis únicamente voy a seleccionar este punto voy a mantener presionada la tecla de control y voy a seleccionar el círculo de 36 milímetros voy a soltar la tecla de control y me va a aparecer esta ventana voy a seleccionar que sea hacer coincidente y listo vemos que ya me aparece la relación vamos a hacer lo mismo con este punto lo seleccionamos mantenemos la tecla de control presionada seleccionamos el círculo y le decimos que sea coincidente y vemos que el croquis cambió completamente a color negro y ahora lo siguiente es vamos a utilizar una herramienta para recortar el croquis en la pestaña de croquis vamos a seleccionar recortar entidades para recortar el croquis únicamente vamos a mantener presionado el botón izquierdo del mouse y vamos a arrastrar nuestro croquis si vemos se genera un un croquis o un rayado con el mouse si soltamos el mouse el botón izquierdo del mouse va a desaparecer este croquis quiere decir que si movemos el mouse ya no se va a recortar el croquis si movemos a este lado vamos a repetir la operación recortamos recortamos esta parte esta parte del círculo y esta parte del círculo también vamos a recortar esta parte del círculo de 36 milímetros esta parte esta parte esta parte y por último esta parte ok vamos a aceptar para que se desactive el comando de recortar entidades y ahora lo siguiente vamos a extruir nuestro croquis una vez que ya esté terminado completamente o definido completamente en la pestaña operaciones seleccionamos extruir saliente base en dirección 1 vamos a seleccionar que sea plano medio vamos a extruir 30 milímetros en contornos seleccionados por default como es un único contorno nos aparece automáticamente seleccionado nuestro nuestro croquis de no ser así debemos seleccionarlo manualmente nos posicionamos en este recuadro damos un clic y seleccionamos nuestro contorno listo únicamente aceptamos y ya tenemos nuestro modelo 3D creado ok ahora lo siguiente vamos a seleccionar nuevamente un plano de trabajo en este caso vamos a seleccionar el plano vista lateral seleccionamos croquis nos pone normal al plano vamos a generar dos círculos en la parte superior y en la parte inferior de esta pieza vamos a ocultar los dos planos de trabajo desmarcamos los planos vamos a generar una línea constructiva en la opción de línea desplegamos seleccionamos línea constructiva del origen a la parte superior que sea completamente vertical vamos a acotar uno de estos círculos le vamos a asignar un diámetro de 14 milímetros seleccionamos 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 escape ahora vamos a hacer estos dos círculos iguales para que sean iguales seleccionamos un círculo mantenemos la tecla control presionada seleccionamos el segundo círculo soltamos la tecla de control y les vamos a decir que sean igual y aceptamos ahora nuevamente vamos a seleccionar el centro de este círculo mantenemos la tecla control presionada seleccionamos el centro del segundo círculo soltamos la tecla de control y les vamos a decir que sean verticales y aceptamos ahora vamos a agregar una separación entre este círculo y este círculo de 30 milímetros y una separación del origen a este círculo de 15 milímetros y del centro de este círculo al origen vamos a colocar una separación de 32 milímetros ok si vemos nuestro croquis está definido completamente aceptamos nos vamos a ir a la pestaña operaciones y seleccionamos el comando de corte de revolución vemos que por default se selecciona la línea constructiva como eje de revolución por default va a hacer un corte de 360 grados podemos editar igual esta esta cota si queremos que no se revolucione los 360 grados en control seleccionados igual por default se seleccionaron los dos si no se seleccionaran los podemos seleccionar manualmente este croquis y este croquis únicamente aceptamos y listo ya tenían nuestro corte creado voy a cambiar la escena a un blanco simple y le vamos a aplicar un material a esta pieza material editar material vamos a irnos a la carpeta de solidworks materials y vamos a irnos a la carpeta de aleaciones de cobre seleccionamos latón aplicamos y cerramos ok ahora lo siguiente vamos a agregar unos redondeos en en esta parte de nuestra pieza en la pestaña operaciones seleccionamos el comando de redondeo vamos a colocar un redondeo de dos milímetros en esta arista en esta arista si queremos que nos muestre el redondeo o nos dé una previsualización de nuestro redondeo vamos a marcar vista preliminar completa vamos a seleccionar esta arista esta arista hacemos la selección de las demás aristas ok ya hemos seleccionado todas las aristas si por error seleccionar una de las una cara de nuestra pieza por ejemplo esta cara para deseleccionarla únicamente la vuelvo a seleccionar y listo vamos a aceptar y ya tenemos nuestro redondeo creado ahora vamos a agregar algunos chaflanes en los barrenos de la pieza en la operación de redondeo vamos a desplegar y seleccionamos chaflan vamos a agregar chaflanes de un milímetro en este barreno y en todos los demás barrenos de nuestra pieza ok únicamente aceptamos y listo por último vamos a verificar la masa de esta pieza en la pestaña calcular nos vamos a propiedades físicas y aquí nos indica la masa de nuestra pieza de 554 gramos utilizando como material latón y bueno eso se ha todo por este video tutorial no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video hasta la próxima chau